¡Épale! ¿Cómo están? Les habla José Luis Silva, el más pequeño de la radio, porque así me conocen, y esto es TVT90 por Atemporal TV. Bueno, soy oriundo de Barquisimeto, Estado Lara, la capital musical de Venezuela y de los crepúsculos. Nací en 1968. ¿Dónde estarían ustedes en ese momento de la vida? Bueno, allí más o menos nací, calculen qué edad tengo rápidamente, saquen allí su matemática. Y bueno, desde muy temprana edad comencé con esta pasión que también es, entiendo, la de ustedes. Bien, fue una infancia que recuerdo muchísimo. Unas infancias como las de antes, no como las de ahora, que son más técnicas. Era una infancia como las de antes de juegos tradicionales, de salidas en las veredas, porque donde nací es como decirte manoa para los que viven en Ciudad Guayana, que hay muchos sectores que tienen veredas, entonces así más o menos era nuestro organismo. Había muchas veredas y bueno, tenías amigos entre las veredas y entre veredas y veredas habían canchas deportivas. Y bueno, cuando no eran los juegos tradicionales, eran los juegos deportivos. Y bajo ese esquema, en los mismos juegos deportivos conocías a otros amigos, tenías amigos de otras veredas, tenías amigos de tus propios colegios. Pero si hay alguien que te gustaba, alguna chica que te gustaba, generalmente era de otra vereda, de las familias tal, las familias se conocían. Porque con todo y que era Barquisimeto, bueno, te manejabas en urbanismos pequeños y las familias o los apellidos se conocían. Entonces, los Silva, los González, ya más o menos sabía la gente incluso qué tradición traían. El que está viendo aquí es igual. Yo no recuerdo realmente en otra época de mi vida haber sido distinto. Pero fíjate, yo fui distinto cuando creí que podía ser médico. Porque yo me imagino que esa pregunta me la van a hacer más adelante, pero no importa. Yo, en un momento de mi vida, decidí estudiar medicina. De hecho, llegué a ser estudiante de medicina hasta casi la mitad de la carrera en la UCB. Y allí sentí yo, mientras estaba estudiando, que como que no era yo. Precisamente el cambio luego se genera, el cambio de escuela, hacía que no me sentía cómodo. No me sentía a gusto. Me veía en el espejo y decía, bueno, vas a ser un buen médico. Porque bueno, casi siempre o siempre fui como muy buen estudiante y muy disciplinado en mis cosas, muy ordenado y eso. Y ahí se genera parte del cambio de carrera hacia lo que me gusta, que es estas cosas. Años después, después de graduarme, estudié también publicidad de mercadeo. Entonces, estando estudiando o ya a punto de graduarnos, dos de mis grandes amigos de promoción, que eran pareja en ese momento, se vinieron para Ciudad Guayana. Debo confesar aquí en las cámaras que yo no tenía idea realmente dónde quedaba Porto Ordaz en el mapa. O sea, yo no sé. Mi visión entre Barquisimeto y Caracas llegaba hasta Puerto de la Cruz. Entonces, Puerto de la Cruz, Margarita, Cumaná y ahí. Pero del tigre para abajo yo no conocía mucho. Ni siquiera había tomado nunca carreteras hacia acá abajo. Pero estos dos amigos se vinieron y creo que un año después de graduarnos y de ellos estar ejerciendo aquí, en Puerto Ordaz, me llaman. Ya yo había, en aquella época ni siquiera habían salido los celulares, estemos claros en eso. Ni siquiera habían arrancado o como que eran celulares de ladrillo, de los bloques, pero eran muy costosos. Y por supuesto, un estudiante no tenía acceso a eso. Y yo lo que hice fue por teléfono empezar a decir, por teléfono Cantebé, decirle a mis amigos que si en algún momento tenían una oportunidad laboral fuera de Caracas, yo quería irme fuera de Caracas porque quería experimentar lo que era vivir solo. Ya quería como independizarme de casa de mis padres, vivir una experiencia ahí como chévere de un año, ver cómo se vivía afuera, me administraba afuera. Tenía vida independiente y yo decidí allí. De hecho, cuando yo me voy de la casa, le digo a mis padres, mira, nos vemos un año. Voy a una ciudad que llaman Puerto Ordaz y regreso en un año y nos vemos otra vez acá. De eso hace 27 para 28 años. Nunca regresé al nido familiar más allá de haberme independizado. Bueno, pues, amo a mis padres y voy permanentemente, no solamente a Caracas, sino también a Barquisimeto, donde tengo el resto de la familia, perdón. Sino que sobre la marcha, estando ya en ejercicio de la noble profesión de la locución y de la comunicación, como trabajaba mucho en radio, las personas me llamaban a la radio y me decían, me empezaron a consultar que si, como yo animaba en la radio, no podía animar eventos. Empecé a decir que sí y empecé a animar eventos. Entonces, cuando animaba eventos, me empezaron a preguntar en los eventos que si yo no tenía un DJ conocido para que se viniera conmigo el DJ. Ok, porque la gente prefería que yo mismo trajera el DJ, pero al DJ había que traer el sonido. Entonces, que si yo no conocía al DJ y a la gente que traía el sonido, pero que si conocía el sonido, que si la gente la tarima tampoco. Yo la conocía para que me viniera con la gente de la tarima, las luces, el DJ, el sonido y la animación mía. Entonces, cuando vine a ver al cabo de un tiempo, cosa que también era una necesidad para mi luego socio, hermano Carlos Guillén, que le preguntaban lo mismo. Entonces, dijimos, oye, si aparte de animar, todo el tiempo nos están preguntando por estas cosas que arman una fiesta o un evento. ¿Por qué no registramos una empresa que haga eventos y que le facilite a las personas el hecho de que en una sola empresa consigan todo lo que están buscando? Sin necesidad de estar dando tubos por todos lados, consiguiendo el sonido por aquí, las bailarinas por allá, el transporte por aquí. Años después surge Promo Show, que es nuestra gran primera empresa, que nos formaliza, que es la empresa que hago con mi hermano Carlos Guillén, que nos formaliza y luego convertimos en la primera empresa de espectáculos de la ciudad, porque somos apasionados del showbiz y entonces todo el tema de teatro nos apasiona todavía. El tema de los musicales y por eso te comenté hace rato que bueno, todo lo que fue 80, 90 y todo el inicio del 2000 son han sido décadas maravillosas en el mundo de la música. El teatro y la televisión venezolana estaba en esplendor todavía en los 90 y todo el principio del 2000, 2001, 2002, no sé, hasta el 2010 creo. Hubo una gran explosión de talento venezolano antes de que comenzara la migración fuerte y eso permitió que Promo Show creciese mucho. Y paralelamente al tener una empresa de arte, eventos, una empresa de entretenimiento, la misma gente nos decía, pero después del evento, ¿por qué no hacen algo como para que la gente se vaya a tomar un trago? ¿Y por qué no llevan los artistas a un sitio? Esta ciudad debería tener un sitio donde la gente, los artistas vayan a tomarse un trago y vayan a comer y vayan a bailar. Y ustedes todo el tiempo están animados, deberían tener un espacio como para que la gente baile. Y como siempre me gustó atender a las personas toda la vida, de hecho lo hago y lo disfruto mucho porque es lo que hago en la radio y es lo que hago en las redes. Me encanta responder, me encanta ese feedback, que mi cuenta sea orgánica y etcétera. Entonces yo ya había sido mesonero, ves que todo tiene dilación, ya había sido mesonero, de mesonero estudiando me encantaba atender a la gente, atender las mesas, no solamente por el mero hecho de sacar provecho económico, sino realmente siempre me ha gustado servir. Siempre me ha gustado no solamente entretener, sino sentir que la gente se sienta a gusto. Para mí siempre fue maravilloso. Y en un local nocturno decidimos entonces unir esas fuerzas, unir iluminación, sonido, entretenimiento, atención a las personas que queremos. Traíamos a los artistas y lo presentábamos en nuestros propios locales comerciales. Años después surgió Trio Bar, que fue una de las discotecas más emblemáticas que hubo acá en el 2000. Y luego pues otros emprendimientos privados que también han tenido siempre que ver con el mundo de la noche, el mundo de la música, del entretenimiento y luego de la gastronomía. Cuando ya llego a Puerto Ordaz, que es parte de toda esta historia que les he comentado, cuando ya llego a Puerto Ordaz, comienzo a ejercer publicidad en una empresa que se llamaba Idegraf. Idegraf en la década de los 90 y 2000 fue la agencia de publicidad más importante que estuvo esta ciudad. Ahí estaban mis dos amigos que me trajeron, que fue el principio de esta historia que les conté. Yo llegué allí como aliado y socio comercial, empezamos a crecer muchísimo, pero yo seguía con mi pasión por la radio. Y estando ya ejerciendo acá el mundo de la publicidad y las ventas, yo me había traído mi maletín con proyectos de Caracas y comencé a preguntar, oye, ¿en qué emisoras de radio yo podré presentar estos proyectos y estas carpetas que traigo ya en mente, escritas y todo? Y justo, por eso dicen que las coincidencias no existen, justo estaban haciendo rumba. Cuando yo llego aquí a Puerto Ordaz, en el año 1995, hacía solo seis meses, a finales del 94, una emisora estaba revolucionando esta ciudad, que era rumba 98.1. Tenía muy pocos locutores, tenía muy pocos espacios. Fíjate que cuando las cosas van a ser, son. Me dan la tarjeta de la radio, yo me voy a tocar la puerta de la emisora, me entrevisto con Eliazar Youssef, que sigue siendo Eliazar presidente de la organización Planeta, que es la que agrupa a las emisoras rumba a nivel nacional. Y le digo, tengo un proyecto individual de un morning show, o sea, yo quiero hacer un programa en la mañana, fíjate. Desde aquella época ya yo visualizaba que me gustaría, que me gustaba trabajar en la mañana, porque en la mañana trabajaba Chatén, porque en la mañana en Caracas trabajaba Erika de la Vega, también trabajaba en la mañana y trabajaba, bueno, trabajaban otros profesionales, Fulchola, que todavía está al aire, Iván Locher, que en paz descanse. Todos esos monstruos tenían programas en la mañana, o sea, no, yo tengo que tener un programa en la mañana. Y más en una ciudad como Puerto Rada, o sea, yo ahí tengo que tener mi programa. Y yo llegué con mi carpeta para tener un programa en la mañana, pero cuál no sería mi sorpresa cuando el dueño de la radio Eliazar me dice, mira, toda la mañana está ocupada. Y casi toda la programación. Me queda espacio en la noche. Y yo, en la noche, pero ¿quién escucha radio de noche? Bueno, me queda un espacio de 7 a 9, que tampoco lo puedes hacer solo, porque ya yo tengo un locutor que llegó también a tocar la puerta, que se llama Carlos Guillén. Yo, pero ¿quién es Carlos Guillén? No, le es odontólogo. ¿Pero qué hace un odontólogo ejerciendo esto? Yo, por lo menos, soy comunicador y soy publicista. Ven para que lo conozca. Resulta que Carlos tenía su consultorio al frente de la radio, que en ese momento estaba en el Centro Comercial Plaza Guayana, lo que ahora es la UCMA, la Universidad Gran Mariscal, que está abajo en Puerto Rada, en su núcleo de Puerto Rada. Y al frente estaba el consultorio de Carlos. Carlos ese día estaba ejerciendo, estaba trabajando, porque él es odontólogo. Bueno, era. En esos años 1600 él ejercía como odontólogo. Entonces, tocan la puerta, entramos a la broma, sale Carlos con los guantes llenos de sangre. Yo, la bata, yo sentado así. Y yo le dije a la Sara, este es el chamo con el que yo iba a trabajar. Bueno, eso nos permitió, para echarle cuenta muy corto, una amistad que ha durado 28 años y nos ha mantenido los mismos años de habernos conocido. Son los mismos años que tenemos ejerciendo, tanto juntos como a título individual, nuestra profesión. Esta mañana leía en la radio, debemos entender que aunque esto suene complejo, la vida a veces es más simple y es más sencilla de lo que pensamos. Muchas veces nos preocupamos y no nos ocupamos realmente de cosas que pueden ser más sencillas y más sensibles. Ese es mi mensaje. El mensaje es que unamos muchos de esos superpoderes que tenemos todos y cada uno de nosotros. Que tomemos confianza en nosotros. Y en la medida que cada uno esté convencido de sus verdaderos poderes y talentos, vamos a poder tener una mejor sociedad y vamos a poder tener un mejor país. En el caso de los guayaneses, que muchas veces nos quejamos tanto de cómo está nuestra ciudad y de lo que ya no tenemos. Mi mensaje es que no veamos lo que ya no tenemos, porque eso es pasado. Y tú con el pasado no puedes hacer nada. El mensaje es a construir el presente, porque es lo único que tenemos y es lo que realmente puedes modificar, el presente. Si podemos modificar el presente y si uno puede modificar tu propio presente, vamos a poder construir un mejor futuro y tener una mejor ciudad y un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!